... Acá estamos, efectivamente, estamos con Juan Antonio Ferreira, acá para todo el mundo, y con Adrián Barilari. A los dos, gracias por venir. Ustedes fueron invitados a almorzar, pero van a tener que esperar para después, para comer, me parece, porque primero van a cantar, primero vamos a hablar, y al final nos vamos a ir con música. No era gratis, no era gratis la comida. Nada es gratis, no se engañaron. Nada es gratis. El cocinero también, a la gorra. ¿Alguna vez tocaron a la gorra? No, una vez, sí, supongo que yo sí. A la gorra porque cuando era chiquito me hacían cantar en todos lados y los familiares ponían plata en alguna bolsita para darme a mí. Te hacían cantar en todos lados, mirá vos. Algo leí que tu mamá te llevó a... A todos los canales. A todos los canales. A todos los canales. Mi vieja me peinaba con comida. ¿Galaban los concursos o no? Y nunca me eligieron. Nunca tuve la suerte de participar. Me llevaba de galán. Y elegían así a dedo, el productor elegía a dedo. Y yo me escondía. Me da mucha vergüenza. Yo recuerdo haber ido con un trajecito que tenía, tendría unos 17 años, a un programa que estaba este hombre, era Silvio Soldán y Leonardo Simos. Bueno, y era un concurso, ¿no? Yo gané, yo gané. Ahí. Gané en un concurso de Leonardo. Yo no gané. Rumbo a la fama. Ah, bueno. Rumbo a la fama. Qué bueno. No, había una señorita, una dama que estaba bárbara. Ahora me doy cuenta que estaba bárbara. Y que, bueno, recibió, digamos, el premio. Y que nunca más se supo. Y yo, sí, sí, sí. Antes de que dieran el ok a la mina, yo ya me había ido. Porque ya sabía que no podía competir con la... Pero bueno, la venganza, viste, que es un plato que sirve frío. Y ahora se deben estar mordiendo los codos porque... No, no, no. Yo creo que... Whitney Houston se llamaba. Sí. No, se trata de hacer lo que uno... Esto es arte, lo que hacemos nosotros. Y es un gusto para nosotros hacerlo. Menos mal que de alguna manera nos hemos ganado el derecho de ser profesionales porque nuestros fanáticos apoyan nuestras carreras comprando nuestros discos y comprando los tickets para escucharnos tocar en vivo. Entonces de esa manera nos transforman en profesionales a nosotros. Cosa que agradecemos infinitamente. Pero bueno, siempre haciendo lo que tanto nos gusta hacer a nosotros. Que es cantar, componer, tocar. Bueno, Adrián con Rata Blanca, vos en su momento con Riff, pero en lo que fue tu carrera solista te hiciste popular no solamente por algunas canciones tuyas que fueron hit en su momento, siguen siendo, pero digo, son clásicos ahora, pero en su momento fueron hit, pero también con un par de covers que fueron muy populares en su momento. Y este espectáculo, maravilloso esta noche, que fue con lo que lo viniste a Clapton en esa época. Sí, en realidad fue una cosa que para mí fue un poco decepcionante porque, bueno, quise verlo, saludarlo, darle la bienvenida a mi país, decirle que todos habíamos estado esperando durante muchos años su llegada y no pude arrimarme a él. Y yo ni ningún argentino, lamentablemente. Y entonces yo dije, ¿cómo será esto? ¿Por qué será así? Al año siguiente vino Cocker y el tipo inglés, igual que Clapton, respondía a todo el mundo, a cualquier persona que se le arrimara y le diga, Joe, una foto, el tipo, sí, 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 sí. No tiene que ver con el lugar donde están, sino con la personalidad. Exactamente. Hay de todo en todos lados. ¿Cómo te arreglaste el flequillo hoy vos? ¿Cómo me lo arreglé? ¿Vos querés la fórmula? ¿Tengo mucha bronca? Mi pensamiento Una montaña ante mí El mundo está sobre mis hombros Y aún así brilla tu amor Me da calor cuando estoy solo En mi ser Hubo tristeza y dolor No podré Enfrentarnos otra vez He caminado Tan lejos Hasta aquí Y hoy quiero Cambiar Quiero saber que sea Mi amor, habías hecho esos temas Y ahora da la sensación que es como que te pudiste sacar, bueno, junto con Adrián, las ganas de hacer todos los clásicos juntos, ¿no? Porque este espectáculo de alguna manera es una carga de las grandes canciones del rock de todas las épocas. Es un recorrido por canciones que nosotros cantareamos de chicos o cantamos Y hoy nos damos el gusto de poder hacerlo en argentino, en español Saber de qué hablan, de qué decían, qué pensaban los autores, a qué le escribían Y es muy bueno encontrarse con letras que uno no imagina de qué hablan O por lo menos yo, a mí me pasó con algunas canciones Que para mí era una canción de amor, como Hotel California, que yo lo cuento Y para muchos era una canción de amor, supongo Y no habla nada de eso Sí, pero musicalmente era para chapar Pero cuando vos lees la letra Es una tradición de magia negra y tantas otras cosas Y es una cuestión ahí bastante Es el resplandor De Nicholson Totalmente Y aparte habilitan a que mucha gente los pueda cantar Aunque no sepa inglés Porque viste que antes lo cantábamos así, tirando a pegar, más o menos, ¿no? Inclusando desde las fonéticas Desde las fonéticas Desde las fonéticas Yo tengo dos hijos que siguen escuchando Que tienen 20, 22 Y siguen escuchando los temas que escuchábamos nosotros En la década del 70, del 80 ¿Qué pasó? ¿Era tan buena la música de los 60, de los 70? ¿Tuvo que ver con un nacimiento del rock? ¿O no es tan buena la música? Uno de los productores que tiene más o menos esa edad Antes me preguntaba No sé si ustedes Él escucha la música de los 60, de los 70, de los 80 Y dice Ustedes van a escuchar No escuchan la música nuestra La música nueva Porque parece como que Todo el mundo destaca Que la mejor música Fue la de los 80 y 70 Yo tengo dos opiniones al respecto La primera es que Hubo un momento donde se digitalizó La hechura de los temas La manera de tocarlos en vivo Entonces Cualquiera aprieta un botón Aprieta un botón y sale la música Distinto es agarrar la guitarra y tocar PING ¿Viste? Porque en donde yo toco una nota Aún yo mismo Si la quiero repetir Jamás me va a salir igual Adrián canta una canción Puede cantar Mujer Amante 700 veces Y son 700 veces distintas Vamos de nuevo Vamos de nuevo Bueno Estábamos hablando de la música De los 80 De los 70 Juan y vos decías Que tenés un par de temas Como primera medida Bueno Ante la digitalización De la tocata Y de la hechura De los temas Bueno Empezaron a salir cosas Que si tenés Es el instrumento adecuado ¿No es cierto? El piano El sintetizador adecuado Boom Sale la cosa El fenómeno Antes había que tocarlo a mano Y segundo Bueno La dirección De la La dirección mundial De la promoción De los artistas De los nuevos artistas Ha recaído en manos Según mi humildísima opinión ¿No es cierto? De gente Que es muy hábil Para producir dinero Entonces ¿Qué se vende ahora? ¿Cuchillos? La música tiene que tener Forma de cuchillos Y vos sos muy hábil Pero tenés forma de pan No me servís ¿Me entendés? Hoy no hay Dejó de existir El negocio Del discográfico Se perdió ¿No? Las redes sociales Han hecho Por un lado Cosas muy buenas Y por otro lado Cosas muy malas En ese sentido Agradecido que nos conocen En el mundo A través de internet Pero por otro lado Los chicos ya no se compran discos En melómanos Creo que hubo un avance En algo Que es Antes si vos no Lograbas acceder A una gran compañía multinacional Nunca grababas Hoy día Con la De manera independiente Todo el mundo Tiene la posibilidad De tener su Su trabajo Para Sí, pero hay de todo Bueno Por supuesto La posibilidad Es para todo el mundo Apuesto más Claro, seguro Pero hay que apostar Más a la calidad Y eso tiene que ver Con producciones Las producciones son importantes Sí, sí Desde ya Pero por lo menos Está al alcance De quien antes Pasaba de largo Por las discográficas Digamos que no tenía chance Sí Pero yo recuerdo La época que ibas Con un demo a la radio Ah, sí Y el musicalizador Te lo agradecía Bueno, ahora le mandás La dirección del enlace No, ahora te dicen No tengo tiempo No tengo aire para pasar Yo lo que veo hoy Bien clarito Es un embudo Que respecta A la cantidad de artistas Todos los artistas Argentinos, por ejemplo Un embudo así grande Con cien mil millones De tipos acá arriba Y abajo sale una gota O sea que las radios En las televisiones De gran tamaño De todo el país Están o siempre Los mismos tipos O si no Hay algunos pseudo concursos Que a mí no me gustan Porque por ahí aparece Una persona X Que te dice a vos A vos A vos A vos A mí A que sea Y sobre todo Tratando de ser gente joven Que por ahí No está formada Fuertemente Su personalidad ¿No? Y le dice Usted no sirve Córrase ¿Y cómo no sirve? ¿Quién sos? ¿Dios? Para decir que esta persona No es virtuosa O no es talentosa No señor Para mí Este El buen juez Puede llegar a decir Para esto No estás preparado Comenzá A trabajar Para levantar tu nivel Porque seguramente En algún nivel Te vas a ubicar Y vas a lograr Ser profesional Tal vez no vas a llenar River Plate Con 75 mil personas Pero Tu laburo De bajista En una banda de cover Tocando en un café concert De 65 personas Va a ser exactamente Igual de digno Que aquel Que se llena el bolsillo Tocando en un lugar Muy grande ¿Entendés? E igualmente profesional ¿Qué opinan De los concursos Estos Los dos que han participado De concursos Los concursos televisivos De talentos Que son un modelo Internacional Y el problema Es que Se fabrica Un artista Que después No tiene un seguimiento Ni un apoyo Digamos Se ven voces espectaculares Músicos espectaculares Que después Una vez que terminó esto Pasaron inadvertidos Dejaron de tener el apoyo O la parafernalia Que tuvieron Esos 24 horas De exposición Porque se encuentran Porque se encuentran Que están solos Que no hay nada detrás Que se quedaron Ah ya está Se terminó Y ahora Se genera una expectativa Para poner un tipo Más o menos como nosotros De nuestra edad Poco más o menos O un tipo que es fuerte A nivel personalidad Viste Se la banca Y dice Bueno Yo fenómeno No me dio pelota Sigo con lo mío Pero una persona Por ejemplo Que tiene una personalidad débil O que es susceptible Al palo Al latigazo Que le digan Que no sirve Viste Eso es algo Que hay que tener Mucho cuidado Cuando uno le dice A otra persona Que no sirve ¿Cómo es eso? Igual yo le digo A los chicos Yo no creo en eso Sigan su sueño Sigan adelante Esto es Prueba y error Prueba y error Prueba y error Constantemente Se aprende Así No hay No hay una escuela De esto Nosotros estamos probando ahora No hay una escuela No hay donde llegar con esto Uno va Pero todo el tiempo Vamos A mí me gustaría Que profundicemos un poquito En lo que están haciendo Juntos primero ¿Cómo fue que se juntaron? Para empezar Porque en realidad Allá está Cuando uno Cuando uno los ve juntos Dice Pero claro Está Está bien Era la reunión Pero Hasta que no la ves No la No voy a decir Quiere que se ocupa el beso Johnny Bravo Martín Toledo Madre, productor, amigo Lo que pasa es que nos conocemos Mirá vos Él los juntó Digamos El más o menos Sí Oh, pero mirá ¿Para qué le dieron comida, no? Qué bárbaro Querido Por el amor de Dios Tenemos un hambre feroz Gracias Dios por esta comida Gracias señores Gracias Él nos juntó Porque nos conocemos Hace mucho tiempo ¿Sí? Mirá La está mostrando Mirá Ahí está Es verdad Esto es televisión Verdad señores La cámara Vamos a comer Y nos vamos a manchar la ropa Seguro Con todo permiso La señora por favor adelante Ah bueno Yo tengo que empezar a comer Sí, sí Porque yo es la chica Recuerden que tenemos que cantar ¿Quién estaba hablando de todo esto? ¿Quién es que cantar? Eso yo Ah vos Puedes variar La idea de Martín Cuando nos escuchó Cantar algo juntos Con cual nos conocemos Hace mucho Nos hemos cruzado Millones de veces Se conoce por el Claro De cruzarnos en gira Él me ha invitado una vez A un show de él A cantar Mujer amante Y bueno nada Después la afinidad vino Porque nos encontramos En el mismo barrio Somos del mismo barrio Nos encontramos en el club Donde hoy juega pelota paleta Lo dije Guarda que el tomate Está muy caliente Bueno Y Para que esto va a quemar la lengua Que esta noche Estén encantados Y nada Nos hicimos más conocidos Desde el punto de vista De lo personal Y Martín tuvo la idea De decir Che ¿Por qué no? Se juntan y hacen algo juntos Hagan canciones Lo que tengan ganas Y lo que teníamos ganas De hacer De gusto Inclusive por el repertorio Obviamente Sí De gusto De gusto Te gusta Juan A ver Madre de Dios Porque esto Y los temas son con banda No son ustedes dos Banda Banda Una banda detrás Tenemos este Grandes músicos argentinos Que nos acompañan Beto Topini En batería Pablo Santos En el contrabajo eléctrico Si querés Los nombro todos A mí sí podés comer Dale Vos seguís Darío Casiaro En la guitarra Eléctrica Y la acústica También Esta no es mía Es de Darío Federico Pensotti Con sus dos teclados Guillermo De Medio Con sus otros dos teclados Adrián Y yo Una banda importante Bueno Antes que se les fríe la comida Vamos a cantar Van a cantar Vamos a cantar Vamos a un corte Y seguimos conmigo ¿Qué vamos a cantar? Esperá Vos tenés que hablamos acá Porque tenemos Un repertorio Algo fácil Hagamos algo fácil Dale Algo fácil Un repertorio chiquitito Así Mirá Vamos a hacer así Ese no Yo te digo Este tampoco Vamos con este Mirá Vamos con este Con este Con este vamos Mirá Vamos con este Que está lindo Yo te tengo acá Para que no se vuelvas No puedo creer No puedo creer Que seas real Nadie es hermosa Como vos Pretty woman Te puedes perdonar Pretty woman Te vuelvo a mirar Pretty woman Eres tan linda Al pasar Eres tan sola Como yo Pretty woman Esperame Pretty woman Dimmi a gloria Pretty woman Son ríe Para mí Yeah Pretty woman Yeah Pretty woman la pirámbe Betty Woman te quiero junto a mi vamos a comer Muchísimas gracias